Y de peinado y outfit para Bad Bunny Primero nos vamos a hacer unas ondas super guau Bueno, algo así Vamos a dejar los cachitos afuera y vamos a tomar un mechón Y vamos a hacer una trencita así pegada Entonces tomamos un mechón, lo separamos en tres Y vamos tejiendo la trenza tomando mechoncitos de acá La amarramos con un cauchito y sacamos un polito para que sea más gorda Nos deben quedar dos colitas así Enrollamos Sacamos pelitos Y vamos a hacer un moñito Que vamos a pegar con bobby pins Cuernitos Y vamos a curar el pelo con una grapadora También podemos pintar mechoncitos de colores Por ejemplo yo tengo este que es morado Y para el outfit pues tiene que ser colorido Bueno, yo digo que estos pantalones rosados están super bien Vamos a buscar un top Quiero como un naranjado pero no tengo El único naranjado que tengo es este vestido de baño Será que queda muy pelota? Bueno, creo que sí está muy descubierto Si mi mamá estuviera aquí me estaría diciendo ¿De qué estás disfrazada? Este es otro vestido de baño y creo que se ve bastante bien Bueno, la idea es que contraste Entonces usaría un top naranja o uno verde La verdad es que yo no sería capaz de irme tan descubierta Tengo que ir a comprar otro top Pero tengo la idea de usar colores que contrasten Y llevan impermeable porque no para de llover en Medellín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video